En la escuela 1130 que visitó esta mañana, concitó la atención de todos. Emilio Ferrero, humorista gráfico, escritor y dramaturgo, con una importante trayectoria en publicaciones, recorre el país, dibujando sus corazones, sus flores y sus pajaritos, que siempre ocultan un mensaje. Mi función es venir acá y traer un poco del conocimiento mío en la parte del arte, si a la maestra le sirve para algo eso, bien. Yo creo que la función de los artistas cuando van a las escuelas, llevar una parte de lo que ellos conocen, de lo que nosotros conocemos. ¿Perdotás esa llegada? Sí, y noto que el otro lo reinterpreta, porque es muy metafórico lo que yo hago, que son estos de los pajaritos y estos de los pajaritos que tenemos en la cabeza. Son tan metafóricos que sí le llega, el otro interpreta algún tipo de mensaje, y eso es acopado. ¿Cuáles son las inquietudes que podés ver en los más chiquitos? Las que teníamos todos nosotros cuando éramos chicos, que era divertirse, jugar, y hay una cosa que es increíble, que no nos damos cuenta. Vamos creciendo y nos vamos olvidando de lo que es ser chicos, y nosotros tenemos una memoria ya de adultos de lo que es ser chicos, y no es así. Vos venís a una escuela, todos los adultos tendríamos que venir a la escuela para darnos cuenta en realidad qué era ser chico, que es jugar, y otra cosa que es no son literales. Los chicos y las chicas no son literales, se entienden las metáforas, se entienden el juego, ¿entendés? Es increíble eso. En algún momento... No, sí, por favor, dejemos de ser literales, volvamos a la metáfora, a interpretar el texto, ¿viste? En algún momento de la adultez matamos la metáfora, no entiendo por qué. ¿Por aquello de que todos llevamos un niño adentro? Bueno, empecemos, saquémoslo a pasear de vez en cuando el PIB ese, ¿viste? Sí. ¿Es saludable? Sí, seguro. Sí, sí. Una actividad muy buena entonces para la ciudad, ¿no? En las escuelas. Bueno, una actividad que festejamos, que tiene una organización detrás, ¿no? AMSAFE, que ha invitado a Emilio, no es la primera vez, ya el año pasado ha recorrido escuelas, ya están su arte plasmado en muchos murales de las escuelas de la ciudad de Santa Fe, y esta vez a nivel provincial. Estos días estará en la capital, pero luego sigue por otros departamentos. Y en este proyecto, que como ustedes ven, no es solamente presenciar que el artista pinte, sino que tiene ya un trabajo previo, que hoy los chicos cantaron, entrevistaron, conocer al artista, saber todo esto que en las aulas tiene que ver con la distribución de la cultura, tiene que ver con que el arte forme parte de la vida de los chicos, y donde hay arte hay vida, hay alegría, y como decía Emilio, la idea es que se disfrute. Organizado por AMSAFE, se desarrolla el proyecto en la Escuela Pública Florecen los Derechos, con una caravana que recorre la provincia con este artista tan identificado, con todos los trabajadores de la educación. Se cierra el proyecto del mes de las infancias, donde los chicos trabajaron con los distintos derechos, y hoy los estamos visibilizando. Aprovechamos su presencia, su visita, la generosidad del gremio de AMSAFE, por traerlo a las escuelas y permitirle llegar a todos nuestros niños. En cada una de las galerías están expuestos los trabajos que hicieron los chicos en referencia al tema. Así que muchísimas gracias.